Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín. Yo como siempre con el mejor estilo y la mejor energía para compartir este espacio con ustedes. Sergio nos acompaña desde otro lugar. Sergio, ¿cómo está? María Camila, la saludo desde nuestros estudios en Bogotá y quería hablarle de David Murillo. Pues la música y el cine son fundamentales en el conjunto audiovisual y él es un verdadero exponente en este tipo de producciones porque además innova todo el tiempo con eso, con Estilo. Soy David Murillo, compositor de música para cine y productor musical. Mi relación con la música empezó desde los 7 años, cuando empecé a tocar piano en Bellas Artes y todo empezó a fluir al momento en que la profesora de piano me preguntó qué otro instrumento quería tocar y ahí fue donde le dije un instrumento donde me sienta libre a mis 11 años y a partir de eso no solamente tocaba piano, sino que empecé a tocar percusión. Toda esa evolución fue lo que me llevó a poco a poco empezar a pensar ¿Qué tal si no solamente soy un intérprete, sino también un compositor de música? O sea, que las orquestas puedan de cierta manera interpretar mi música. Cuando yo estaba buscando las posibilidades en la música me parecía muy valioso todo lo que las personas hacen acá pero de cierta manera la música para cine, que era lo que me interesaba no se podía estudiar más que en Estados Unidos y algunos otros países entonces, siendo Estados Unidos la capital del entretenimiento empecé a buscar en universidades que tuvieran programas fuertes no solo de música, sino de cine y ahí es donde encontré varias universidades USC en Los Ángeles, Nueva York, Juilliard donde tenía precisamente varios institutos de cine pero definitivamente la que cautivó de cierta manera mi interés fue Berklee College of Music en Boston y me encontré con una universidad que ofrecía no solo música para cine sino producción electrónica que me encantaba y que era un complemento perfecto para todo el lenguaje orquestal mezclarlo con el lenguaje electrónico que se utiliza hoy en día en muchísimas series, muchísimas producciones el proyecto de quien mató a Sara yo soluciono las cosas mientras tú andas por ahí gritando como una nenaza me enfrento a este tema de una vez llegó de una manera sorpresiva porque llegó justo después de otro proyecto que yo hice para Netflix que se llama Se busca papá la primera película que hice para el ecosistema Netflix y donde pude probar el hecho de David Murillo puede componer música apropiada para una película a tiempo y de acuerdo a las necesidades que Netflix tiene de calidad, de procesos, etc. Son 100 mil pesos Mi sueño definitivamente tiene que ser el llegar a la meca de Hollywood y contribuir a esas historias definitivamente sería mi sueño Tenemos una invitada con mucho estilo y es una artista Mar Mejía, bienvenida Hola Cuéntanos cuál es tu estilo en la música cuál es tu fuente de inspiración o en qué te basas para tus canciones o para los ritmos Bueno, mira, yo pues como que me crié con música muy anglo como pop o rock pero también vivo en Medellín y también tengo como las influencias obviamente latinas y urbanas entonces yo creo que lo que quiero lograr con mi música es eso, como un encuentro entre estos dos mundos ¿En qué momento decidiste tú ingresar a este medio y puedes involucrarte como en todo esto de la música? Sí, bueno, mi historia yo creo que es un poquito diferente porque no es como la típica historia desde que desde chiquita me gustó que yo era la que cantaba como en reuniones familiares o cosas sin nada que ver Yo siempre he sido súper tímida y hace como cuatro años más o menos como que tuve el valor de decir esto es lo que me apasiona, lo que me mueve, lo que quiero hacer entonces es como una historia diferente pero tuve el valor de quererlo hacer y acá estoy dándolo todo, o sea, soy súper motiva Mar, ¿nos puedes invitar por favor a tus redes sociales para estar pendientes de todo el festival y de todo el contenido que publicas? Bueno, en mis redes me pueden encontrar en Instagram como marmejiam y nada, invitarlos al festival que va a estar increíble para que vean la presentación que venimos preparando que va a estar brutal Mar, muchísimas gracias, de verdad que te deseo lo mejor en el festival que la rompas con ese estilo tan espectacular que tienes Gracias por estar acá, siguen conectados con toda la programación de Telemedicine Aquí te ves y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece